Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de cultura de este diario. Para el arqueólogo de alta montaña Arturo Montero García, el proceso civilizatorio del altiplano central no puede comprenderse sin la presencia del volcán Pocatépetl, el cual surgió hace 22 mil años, acontecimiento que sólo atestiguó la megafauna que habitaba el área. Como ejemplo de la importancia del volcán en la vida de esta región, ocurrió el año 1 Caña, el 1363 de esta era en común, cuando hizo una erupción del volcán, lo que se consideró como un evento que consagraba el nacimiento de la ciudad de Tenochtitlán y sucedía en coincidencia con la muerte del dirigente que consolidó el estado mexica, Tenochtitlán. Esta historia paralela la relata el colaborador de diversos proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al recordar que el actual momento eructivo de la segunda montaña más alta de México, que ha puesto en semáforo de alerta en amarillo fase 2, comenzó hace casi 30 años y la primera vez que los seres humanos presenciaron una de sus erupciones fue hace 14 mil años. Montero García explica que el Popocatépetl se eleva 5 mil metros sobre el nivel del mar y es entre los cientos de montañas que conforman el eje volcánico transversal, un parteaguas que divide geológica y ambientalmente las regiones de Centroamérica y Norteamérica. Esta dinámica vulcanológica, afirma el especialista, fue la que permitió un suelo fértil y con ello la posibilidad de que la vida prosperara en estas aldeas desde el primer ciclo de esta era en común.